En esta segunda sesión del curso que en la descripción proponíamos como un doblar los haceres del arte, el hacer que hoy queríamos intentar doblar, estirar, retorcer, es el dibujo. Contamos con Azucena Vieites, que es artista, que en realidad no solo dibujas, pero bueno, sí que el dibujo tiene una centralidad, pues muchas veces en relación también con publicaciones, con textos, pero a mí por ejemplo, yo pensé que Azucena tenía muchas cosas que contarnos sobre el dibujo, también por cómo dibujas, a mí me gusta muchísimo cómo dibujas, no solo por los dibujos en sí, sino cómo están en los lugares en los que decides dibujar. Bueno, Azucena también ha estado muy ligada al contexto artístico del País Vasco, sobre todo en la época de su formación, así como de posicionamiento en un contexto. Yo creo que eso es importante, porque el contexto artístico del País Vasco es un contexto también muy identitario en muchas cosas, pero quizá no tanto en la fragilidad del dibujo, sino muchas veces, pues por ejemplo, cuando venga June, que también va a venir a hablar de escultura, June es una escultora vasca, la escultura, bueno, ya lo hablaremos por no anticipar, pero y también me gustaba mucho cómo cuenta su práctica artística, otras prácticas artísticas, porque Azucena es profesora en Bellas Artísticas, en Salamanca y en Madrid. Bueno, he expuesto en muchos sitios, en el contexto del País Vasco, pero también en el Reina, por ejemplo, en el Reina Sofía, últimamente en Cáceres, en un evento en Cáceres, pero bueno, más que quizá su biografía, que es fácil de averiguar, yo creo que lo más interesante es eso, lo que hoy nos cuente sobre el dibujo, para ir como sumando, añadiendo y viendo como esa idea de eso, de cómo tratar los haceres que presuntamente creemos que tenemos bien sujetos, con muchas certezas, en un aquí y en un ahora, que nos haga abordar esas prácticas como seculares y tradicionales, de una manera también más fresca, renovada, etcétera, etcétera. Y nada más, Azucena, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, primero gracias, Selena, y gracias al 2 de mayo por invitarme a esta universidad popular. Bueno, en realidad, antes que nada, igual deciros que he traído como una serie de notas, de forma un poco fragmentada, entonces voy a hacer un poco como los disyokeys, voy a ir poniendo música a medida que vaya viendo un poco mi tono y el tono de la sesión. Yo estudié Bellas Artes en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, empecé en el 85 y terminé en el 90-91. Bueno, 90-91 porque que si tenía un crédito, que si no sé qué, siempre a veces se estira un poco más la vida de estudiante, vaya. Y hice, como decía, Bellas Artes del 85 al 90 y estudié en el instituto del 81, o sea, la primera década hice mis estudios en el instituto y la segunda década de los 80 y la segunda década hice Bellas Artes. Entonces, siempre digo que soy, en algún sentido, un producto de los 80 porque mi periodo de formación tuvo lugar en esa época, en la década de los 80. A pesar de que empecé mi trabajo profesional en los 90, creo que el periodo de formación es el que de alguna manera te construye, aunque después se vayan añadiendo capas distintas que van añadiendo, si queréis. Pero ese periodo de formación para mí es, considero que es muy importante. En ese sentido, me he encontrado con algún artista, por ejemplo, artistas que se consideran como de los 80, pero que ellos se consideran de los 70, justamente por esa misma razón. Porque el periodo casi como de formación ha sido en esa década, a pesar de que hayan, y se sienten identificados, identificadas con esa década, a pesar de que después hayan empezado su trayectoria profesional y se haya asociado su trabajo a la década posterior. ¿Por qué digo esto? Porque desde que terminé de estudiar han pasado ya 90, casi 30 años. Entonces, el tiempo permite una mirada hacia lo hecho con una distancia que posibilita una contextualización más precisa. De alguna manera, Selena es historiadora, no sé si habrá alguien más en la sala que sea historiadora o historiadora, pero la historia necesita que pase en tiempo para poder historizar o algo así sobre ella. Entonces, creo que ese tiempo que ha pasado permite mirar lo hecho con una perspectiva más precisa o más articulada, si queréis. Entonces, en ese sentido, tengo ya mucho trabajo, entre otras cosas también, porque mi obra es muy fragmentada y se compone de multitud de imágenes. O sea, no tengo piezas que son una única obra, sino que igual una pieza se compone de una multiplicidad de imágenes, de dibujos, etcétera. Entonces, tengo una cantidad ya como de material, de imágenes, de dibujos, pero de otro tipo de serigrafías, de cosas, que sería como imposible mostrarlo todo. Entonces, he decidido mirar hacia esa década de los 90, esa primera década en la que yo empiezo a trabajar y mirar también, en la que empiezo a trabajar a través del dibujo fundamentalmente, empiezo a dibujar. Perdóname, pero es que estoy un poco como pensando sobre la marcha en relación a esto que tengo como por aquí, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, yo estudio, mi periodo de formación se corresponde con la época de los años 80, empiezo a trabajar en los 90 y considero, como decía, que soy un producto, entre comillas, de los 80 en la medida en la que ese periodo de mi formación se corresponde casi en su totalidad, instituto y universidad, con esa década de los 80, ¿no? Por otro lado, considero, bueno, esto es una obviedad, ¿no?, que tanto mi práctica como la práctica de una serie de artistas de la generación a la que pertenezco y por poner nombres de artistas que han estudiado conmigo, de mi misma clase, diríamos, podría hablar de Ichiaro Karif, no sé si hace poco ha tenido una exposición aquí en el Centro de Arte 2 de Mayo que ahora mismo se acaba de inaugurar en Tabacalera de Donostia, San Sebastián y que venía de base, una exposición que ha tenido como esa trayectoria, esa itinerancia. Entonces, Ichiaro Karif es de mi misma clase, ya no sé, de misma generación, de mi misma clase y John Mikeleuba también es un artista de mi misma clase. Entonces, considero que tanto mi práctica como la de estos artistas es consecuencia, tiene mucho que ver con el contexto social, histórico, si queréis, del que venimos. Como decía, hemos estudiado Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, en la segunda década de los 80, Bilbao en aquel momento y el País Vasco en general era una ciudad industrial, una ciudad pre-Guggenheim, pre-metro, era una ciudad completamente distinta a lo que es ahora, una ciudad gris, en una ciudad sin la pura y sucia, contaminada, era un momento también en el que la droga estaba muy presente en las calles, un momento también de mucha fábrica, procedemos como de una clase trabajadora, de la clase obrera, hijos de, como decía la canción de la, no sé de quién era, de la Polla Records, no me acuerdo quién era, somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, pues somos los hijos de esa clase trabajadora del propio País Vasco o en mi caso de primera generación de inmigrantes, en mi caso gallegos al País Vasco. Bueno, es decir, un contexto, por otro lado, de fábrica, de lucha sindical, por otro lado de violencia política también, etc. Entonces ese es el contexto social en el que nos hemos formado. Por otro lado, también un contexto punk, post-punk, de la posmodernidad, mirábamos mucho, por ejemplo, hacia la música como referencias de trabajo ante la ausencia de referencias artísticas, no teníamos muchas referencias artísticas y la música era una referencia importante para nosotros, la música ya en mi generación no tanto punk sino post-punk, Cabaret Voltaire, Kate Bush, yo qué sé, una serie de nombres, Soft Cell, que paradójicamente ahora me he enterado que muchos de estos músicos o artistas o músicas eran artistas plásticos de arte, de formación y que desarrollaron su trabajo a través de la música. Un ejemplo aquí en el panorama español sería Tino Casal. ¿Conocéis Tino Casal? ¿Alguna gente sí, otra no? Tino Casal era músico pero era un artista de formación, él había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. O, por ejemplo, Las Vulpes, el polémico grupo punk con su tema Me gusta ser una zorra, que fue censurado en televisión, en el programa de Carlos Tena. Bueno, pues una de ellas era también artista de formación, había estudiado hasta no sé qué curso de Bellas Artes, en fin. Un contexto, por otro lado, en el que en la ciudad de Bilbao el feminismo era muy potente, un feminismo activista muy potente, muy visible, cuestiones de género estaban también muy visibles en la ciudad de Bilbao en aquella época. En definitiva, todo este contexto yo creo que de alguna manera nos ha hecho que nuestra práctica sea la que es. Ha tenido como consecuencia unos modos de hacer para los que estábamos estudiando arte en aquel momento. Entonces decía que voy a mirar sobre todo hacia esos primeros trabajos porque yo decidí que iba a dibujar, fue una decisión consciente, no es que yo dibujara ni mejor ni peor, hay una cosa de estas como de colegio, que decía, asociada a esa idea de virtuosismo, no, no, es que, o sea, ¿quién dibuja guay? Es que tal dibuja guay, ¿no? Y, no, es que como dibuja guay, ¿no? Bueno, pues yo no procedo de esa escena, ¿no? De dibujar guay, ¿no? Yo decidí dibujar de una forma consciente porque era un medio económico, accesible, era un medio directo, me interesaba el carácter efímero del medio, ¿no? Posibilitaba que yo no tuviera que tener un estudio, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Grandes infraestructuras, yo qué sé, ¿no? Pues todo esto tuvo que ver con la decisión de que yo quisiera utilizar este medio de expresión en lugar de cualquier otro, ¿no? Entonces, estos son los primeros dibujos que en realidad casi no los he mostrado, o sea, yo creo que públicamente no los he mostrado, o sea, este nunca, ¿no? Porque son dibujos que, o sea, directamente yo creo que son del 91-92, ¿no? Y empecé a dibujar con pintura acrílica sobre papel, sobre papel, entonces lo que hacía era, en aquella época yo tuve unos meses un estudio en Bilbao que compartía con más gente, pero bueno, no iba casi nadie nunca, ¿no? Entonces, prácticamente lo tenía para mí sola. Y lo que hacía era proyectar imágenes con un proyector de diapositivas. Yo tenía diapositivas, tenemos que tener en cuenta que en aquella época, pues, no había internet, los ordenadores, yo no tenía ordenador, por ejemplo, yo he estudiado toda la... Todos los estudios de Bellas Artes yo los he hecho sin ordenador, los trabajos los hacíamos a mano, quien tenía una máquina... Porque mucha gente procedíamos de fuera de Bilbao, yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Ipuzkoa, etc., ¿no? Entonces, pues, si tenías una máquina de escribir, la tenías en casa, no te la llevabas. En fin, que era una cosa un poco menos digitalizada, claro, era todo analógico, mucho más no, era todo analógico completamente, ¿no? Entonces, yo proyectaba los dibujos con este proyector de diapositivas. Entonces, a veces dibujaba a partir de fotografías que yo ya tenía, que eran fotografías igual de trabajos de la facultad, estas fotografías que te piden, ¿no? Yo qué sé, saca fotografías de no sé dónde, o de paisaje, lo que sea, ¿no? Y entonces, tiraba de eso, a veces, si me interesaba alguna imagen, pues la fotografiaba, sacaba una diapositiva para poder después dibujarla. O sea, que había un proceso como filtrado también, ¿no? La imagen la tenías, pero la tenías que fotografiar en una diapositiva, después la proyectabas y yo después la transformaba en un dibujo. Entonces, bueno, pues pasaban estas cosas, ¿no? Era también, por otro lado, algo como cercano a la pintura. En algunos casos, lo que hacía, con algunos de estos dibujos, y con este lo hice, era, como eran tamaños que no eran muy grandes, pues igual eran de estos tamaños, bueno, por supuesto, aquí veis que, o sea, que es un dibujo como alargado, porque había, si yo dibujaba algo con el acrílico, etc., y había partes que no me gustaban, pues cogía y las cortaba directamente, ¿no? Las partes que no me interesaban, la idea esta de borrar, pues yo no borraba, yo lo que hacía era como cortar, ¿no? Quitar, ¿no? Con algunos de ellos, como eran unos tamaños así, ¿no? Claro, el dibujo es lo que tiene, ¿no? Que los dibujos pueden ser muy grandes, pero normalmente el dibujo, pues suele ser una escala como pequeña, ¿no? Me gustaba también esa cosa como pequeña, como rápida, ¿no? Esa idea como de rapidez, ¿no? De cosa ágil, ¿no? Que cojo, hago y paso a otro, y paso a otro, y paso a otro, ¿no? No me aburría un poco esto de tener que estar como mucho tiempo, y mucho tiempo, ¿no? Ese carácter ágil de poder, todo lo que yo deseaba, pasarlo por ese filtro del dibujo y hacerlo mío, ¿no? Pues me gustaba, como que disfrutaba con eso, ¿no? Había una cosa como de placer, no tanto como de sufrimiento, como de placer en el proceso de trabajar, ¿no? Siempre hay sufrimiento, pero vamos, por entendernos. Entonces, como algunos de ellos no eran tan grandes, ¿no? Pues igual eran así, y era una época en la que había concursos, que sigue habiendo, ¿no? Pero en aquella época, pues había como concursos y las disciplinas estaban muy marcadas. Ahora ya, pues ya te presentas a un concurso y normalmente puedes presentar cualquier técnica que hagas, incluso una imagen de una instalación, un vídeo, lo que sea, pero entonces había pintura, escultura y grabado, ¿no? Bueno, pues, entonces para hacer que esto fuera más pictórico o algo así, o para hacer que fuera más concursable, pues el tamaño de entonces era como el 2x2 y esas cosas, ¿no? Entonces, yo cogía y fotografiaba el dibujo y después hacía una reproducción fotográfica de ese dibujo. Entonces, ya hacía una reproducción fotográfica del tamaño que yo quisiera, yo qué sé, pues de 1,50 por lo que fuera, ¿no? Los pegaba sobre una superficie y le ponías como una especie de marquito metálico muy de la época también, ¿no? Y ya está. Y esta imagen, concretamente, la presenté a un concurso de un sartén de artistas noveles que había en Guipúzcoa y me dieron un tercer premio. Entonces, le tengo como, tengo el original yo, ¿no? La imagen primera, a veces ya no hablo de originales, sino como de imágenes primeras y la acabo de traer a Madrid porque donde tenía todo ahí en un desván de no sé qué que ya ha desaparecido, pues estaba ahí guardado con todas mis cosas de facultad, pero ya he tenido que tirar un montón de cosas, pero estos dibujos los acabo de traer y por eso los he fotografiado. Esta es otra imagen. Veis que son imágenes que tienen procedencias distintas, ¿no? Pues de fotografías, de paisajes, hay otras que proceden de imágenes de revistas, de, aquí no se ve tan claro, ¿no? Pero de folletos de carácter como más activista o imágenes que proceden de la música, un poco de todas esas fuentes de las que os he hablado que estaba de esa cultura un poco post-punk, ¿no? De la que os hablaba. O imágenes de otros artistas. Esta es una imagen que está dibujada a partir de una fotografía de una artista alemana que se llama Katarina Sieberding. Entonces, tiene unas fotografías así muy potentes, grandes y en aquella época a mí me gustaba mucho el trabajo de esta mujer. Entonces, pues, en esos procesos como de apropiación y resignificación de imágenes de los que me he servido desde siempre, ¿no? Es como yo cojo esto, ¿no? Lo cojo en un proceso de colar, si queréis, lo cojo de la realidad de la vida al arte, ¿no? Lo hago mío a través del dibujo. En algunos casos lo modifico de tal manera que en la apropiación hay una resignificación porque estoy haciendo que sea otra cosa. Pero en otras no... Es simplemente es como querer cogerlo, ¿no? Para mostrarlo y para hacer referencia a esa artista o a ese artista que a mí me interesa. Y funcionarían como citas visuales. O sea, los procesos de apropiación, de apropiarte de imágenes que están alrededor tuyo, ¿no? En una técnica de colar, si queréis, ¿no? Cojo esa imagen y a través del dibujo la resignifico, hago que sea lo que yo quiero que sea o dejo que pase lo que pueda pasar al margen de mi control, si queréis, ¿no? o hago que sea una cita visual que se reconozca la imagen que es de un artista concreto o que procede de un sitio concreto, ¿no? Toda esta serie la llamé Juguemos a prisioneras porque yo soy licenciada en audiovisuales, paradójicamente, y tengo mucha cultura de videoarte, no tanto de cine y tal, que me interesa menos porque mi cabeza no es nada narrativa, no porque no me guste, sino porque a mí me cuentas una cosa que tiene principio, desarrollo y fin y no entiendo el lenguaje, me resulta súper difícil de entender, pero me pones, yo qué sé, Warhol, una grabación de uno que está echando una siesta una hora y el lenguaje lo entiendo perfectamente, o sea, puedo estar una hora viendo una imagen de alguien echándose una siesta porque me lo paso bien, pero sin embargo lo que tiene principio, desarrollo y fin me despista, me despista un poco, no entiendo tanto ese lenguaje, ese lenguaje narrativo, entiendo más otro tipo de lenguajes. Entonces, había un vídeo de una videorealizadora norteamericana que se llamaba Yuli Zando, que se titulaba Let's Play Prisoners, que me gustó mucho, me impactó mucho, y entonces me apropié también del título de ese trabajo, de ese videoarte, de esa videorealizadora norteamericana, lo traduje a castellano y entonces a veces en el título pongo las referencias, juguemos a prisioneras a partir de un título de Yuli Zando o a veces ya hay tantas referencias que es un poco lío, juguemos a prisioneras a partir de una imagen de Katarina Sieverdín de un vídeo de Yuli Zando, yo qué sé, y esta es una imagen de un folleto de activismo yo qué sé, en Estados Unidos, no sé si era pues igual a favor del derecho al aborto, no me acuerdo, y entonces lo que hice fue también un dibujo y con este dibujo hice unas camisetas que Yomi Keleuva, este artista que es de mi misma generación del que os hablaba, con el que comparto modos de hacer y junto con Ichiaro Karif hizo una camiseta y hay un vídeo un trabajo de Yomi Keleuva en el que esta camiseta pues aparece junto con otras camisetas de otra gente pero un poco para que a veces algunos de los dibujos que tengo pues se han terminado convirtiendo en camisetas o en portadas de libros o de revistas o yo qué sé han tenido como esta es otra camiseta que hice pero ya muy recientemente hace pues no sé como igual tres o cuatro años y esto ya es un proceso como o sea empecé a dibujar a partir de fanzines feministas y queer como fragmentos de textos y empecé a dibujar como con un pincel porque el pincel al dibujar letras tienes como una dificultad al dibujar letras con un pincel que no la tendrías con un rotulador por ejemplo o con un lápiz pero si coges un pincel un poco bueno cualquier pincel me da igual y coges acrílico o témpera o lo que sea y empiezas a dibujar letras aunque sea con mayúsculas vas a ver que tienes como una dificultad para dibujar entonces siempre me han interesado esos procesos en los que hay como dificultades a la hora de dibujar me interesa incorporar como una dificultad en el proceso de dibujo y ya vamos a ver hice como dos tipos de camisetas una así como más cerrada más masculina y otra pues más abierta y me gustan las camisetas abiertas entonces pues estaban como las dos posibilidades este es el dibujo original veis que empezaba a dibujar y de repente había partes que tachaba porque no me gustaba porque hacían que el significado fuera como muy narrativo o lo tachaba o lo recortaba y eran un poco casi como dibujar de una forma un poco mecánica o algo así bueno pues estos son los primeros primeros como os decía que están hechos con acrílico sobre papel y después empecé también a principios de los los 90 principios de los 90 empecé a dibujar sobre empecé a dibujar en cuadernos por ejemplo empecé a dibujar en cuadernos entonces ya lo que utilizaba era un rotulador de estos sedings normales negros y entonces el proceso era curioso vamos no es que yo decidiera nada sino que como que iba pasando o sea yo no me gustaba el resultado del rotulador esa imagen como más sintética del rotulador y entonces lo que hacía y me gustaba la idea del cuaderno quería tener un cuaderno de dibujos entonces como yo os he dicho antes yo a ver yo no considero no a ver si lo explico bien creo que para para y ahora que doy clases me doy mucha cuenta de que a veces tú ves que hay gente que tiene que tiene unos recorridos más lentos que otras en bellas artes en arte entonces tú ves gente que tiene como muchas dificultades para formalizar algo para dar forma a algo y cuando hablo de formalizar me refiero a que ese acabado a que el acabado el acabado de lo que tú haces pues en relación a un canon se presupone que esto está bien resuelto o se presupone que no está tan bien resuelto etcétera creo que hay gente que tiene más dificultades para eso como para acabar bien algo y hay gente pues que es más virtuosa que es virtuosa y que tiene una destreza para dibujar o para pintar o para lo que sea esa idea de la técnica asociada a un virtuosismo a un virtuosismo es muy virtuoso dibujando es muy virtuosa con el volumen por ejemplo ahí yo me he formado en sabéis que en el País Vasco hay una tradición muy potente de escultores claro y yo me he formado con escultores y escultoras y yo siempre he tenido bastante incapacidad para el volumen vaya yo siempre he sido muy dos dimensiones no quiere decir que no tenga sensibilidad para apreciar cosas que en tres dimensiones pues son más chulas que otras o lo que sea pero yo no tengo esa capacidad para trabajar con las tres dimensiones tampoco sé si la tengo para el dibujo especialmente a mí me gustaba me gusta dibujar ¿no? pero bueno pero tampoco me gusta dibujar como yo que sé como una cosa y como que me sale de dentro y que no sé qué y que no sé cuántos ¿no? o sea como os digo la elección del dibujo fue una elección consciente que tenía que ver con 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 lo que os he comentado antes ¿no? con con que yo no quería transportar grandes andar ahí cargando cosas grandes yo no quería depender de tener un estudio quería poder pues eso en una mesa con lo que tuviera alrededor ¿no? pues eso lo que dice lo que dice el PAN ¿no? just do it solo hazlo ¿no? no quería que la que la técnica o la infraestructura me limitase a la hora de hacer ¿no? entonces por eso decidí decidí dibujar porque veía que yo que sé que a veces yo he tenido una relación un poco así como complicada con la tecnología etcétera entonces dije bueno pues pues esto ¿no? hago esto y yo he querido siempre también como controlar lo que hacía no depender de terceras personas etcétera etcétera ¿no? entonces es como que me fui construyendo un poco eso en relación a pues eso una cosa como ideológica ¿no? si queréis me he perdido entonces empecé a dibujar con rotulador y y lo que hacía era pues yo tenía estos cuadernos de dibujo entonces imaginaros o sea yo tenía para que lo visualicéis un cristal ¿no? ya dibujaba como ya no proyectaba con un proyector de diapositivas sino que tenía un cristal ¿no? entonces ponía una serie de libros ¿no? aquí cogía un flexo que tenía o una lamparita y todo completamente vamos do it yourself o sea todo precario entonces esto lo sujetaba con un celito para que no se me fuera para acá lo colocaba así ¿no? colocaba esto colocaba esto así aquí tenía el flexo y entonces cogía cogía esto que era yo tenía vivía con unos amigos que tenían las publicaciones que entonces eran lo más moderno ¿no? porque es importante también la fuente a partir de la que trabajas porque en el resultado a través del dibujo esa fuente se nota por ejemplo he dibujado a partir de estas revistas como os decía que eran como revistas que ahora que ahora son revistas de tendencias que antes no había aquí en España vamos o sea eran revistas de tendencias que antes eran unas revistas inglesas se llaman ID de face que eran como unas revistas que te daban toda la información de arte eran como te daban una información como de una especie lo que era la cultura underground ¿no? esa palabra que existía antes ¿no? como de cosas más subculturales de música de arte una información que era mucho más moderna vaya ¿no? o de moda o de lo que fuera ¿no? entonces eran cosas que yo quería yo quería como hacer mías ¿no? quería como hacer mías y yo las hacía mías a través del dibujo entonces en algunos casos como os decía resignificándolas y en otros casos pues a través de esa de esta idea como de cita visual ¿no? de 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 que se reconociera de de quién entonces ponía por un lado esto y luego tenía el cuaderno y lo que hacía era si esto era el cuaderno claro como no quería arrancar las hojas del cuaderno porque quería que fuera un cuaderno de dibujos lo que hacía era y tampoco podía arrancar las hojas de la revista porque no eran mías ¿no? pues lo que hacía era como esto entonces imaginaros la complicación o sea entonces esto es más complicado la revista era más blanda y el cuaderno pues como tenía anillas en algunos casos en otros no pues era más más fácil de manejar también entonces empezaba como a a dibujar lo que veía ¿no? y en ocasiones si si la postura no era tan incómoda pues podía dibujar un rato pero en otras ocasiones el dibujo terminaba cuando todo todo se desmoronaba es decir ya se me movía esto y ya está o sea yo no decidía cuando acababa el dibujo el dibujo se acababa cuando todo se desmoronaba y se iba todo a freír churros ya está eso entonces era maravilloso porque tú no tienes que decidir cuando este dibujo termina porque a veces es verdad que cuando queremos terminar algo la fastidiamos y yo le digo a mis alumnos el trabajo que hacéis en el marco de clase es muchísimo mejor que lo que hacéis fuera de clase porque en el marco de la clase tenéis un espacio de concentración que hace que la práctica artística es en realidad resolver en relación a un tiempo que tú tienes y es eso tú tienes que resolver en relación a un tiempo por eso a veces las exposiciones es una buena cosa ¿no? o tener como una meta ¿no? porque ya no puedes divagar ¿no? sino que tienes que concluir tienes que formalizar aunque no concluyas pues no concluyo pero ya está concluido ¿no? en fin que tienes que incorporar el tiempo como un factor que va a dar forma a eso que tú haces la forma de lo que tú haces tiene que ver con el tiempo directamente con el tiempo que tienes entonces por eso yo le digo a los estudiantes que tengo que fuera de clase como están en casa o están en la residencia en la que estén o estén donde sea pues están trabajando el whatsapp tiririp y miran el whatsapp o me voy a hacer un colacao y vuelvo me voy al váter y vuelvo o llaman y no sé qué o no sé ¿no? y claro te despistas te despistas y al final lo que haces es un poco churro porque son como no es un proceso que tú empiezas y terminas sino que son cinco o veinte procesos o cinco procesos en una misma imagen ¿no? desde que he empezado hasta que he visto el whatsapp desde que sigo hasta que me hago el colacao desde que y de hecho había un cómic de una artista francesa que no sé si conoceréis que se llama que era muy de los setenta una dibujante de cómic francesa que se llama Claire Betrecher no me acuerdo no se pronuncia Claire Betrecher o algo así que ese sí que no sé dónde lo tengo es una pena y se llamaba creación entonces el cómic consistía en pues eso estaba escribiendo en su máquina de escribir ¿no? y se levantaba y se iba a lavar unas bragas yo qué sé y seguía y se levantaba y se ponía a ver la tele así tumbada en el sofá ¿no? y seguía y se levantaba y se ponía a pasar el aspirador y otra vez ¿no? pues yo qué sé vamos nos podemos sentir completamente identificados identificadas ¿no? con eso ¿no? me pongo y me levanto me pongo y me levanto porque tengo un miedo que me muero a enfrentarme a eso que tengo ahí ¿no? entonces pues me voy me voy me voy ¿no? y así no tengo conciencia sin embargo en el marco de la clase tienen ese espacio como de concentración necesario bueno voy a ir más rápido porque si no entonces lo que os decía ¿no? y estos son dibujos que hacían esos cuadernos me gustaba lo que pasaba porque veis que a veces se producen como transparencia se ve el dibujo que hay debajo lo que os decía ¿no? pues a veces no me interesaban las caras pues no las dibujaba porque le daban como una una narración una figuración pues que no no me y luego empecé a pasar como os dije al principio que fotografía esos dibujos para hacerlos más grandes empecé a a utilizar si alguien me quiere hacer alguna pregunta mientras estoy hablando lo puede hacer ¿eh? o yo que sé o comentar algo pero vamos voy a terminar pronto para para que podamos charlar por si y entonces empecé hice un curso de serigrafía y empecé a pasar esos dibujos como de dos en dos esos dibujos que estaban en los cuadernos a través de la serigrafía pues a unos soportes un poco más un poco más grandes ¿no? y estos son dos ejemplos de eso en algunos casos otra serigrafía que hice después y en algunos casos en muy pocos casos hice como pinturas murales es como que llevé ese dibujo pues esto era para una fiesta en un bar que había en Bilbao y bueno pues hice esta pintura mural porque la dueña del bar iba a cambiar el papel este pintado que estaba ya asqueroso y me dijo que podía hacer lo que quisiera y entonces pues hice esa pintura mural con algunas otras cosas como adornando el local y eso era ¿no? entonces dibujaba como os decía a partir pues de todo pues eso de revistas de de imágenes que pertenecían a la música a la cultura popular mucho a la cultura popular porque era soy de una generación como de la televisión ¿no? o sea mi generación era como de la televisión ¿no? programas a través de la televisión veíamos todo lo que pasaba todo lo que venía de Londres ¿no? que era como lo más ¿no? pues programas como Tocata o yo qué sé La juventud baila y esas cosas ¿no? entonces yo soy muy de empezaban las series y era somos una generación muy de la televisión que hemos visto mucha televisión de hecho yo recuerdo pues nuestros padres o madres riñéndonos ¿no? os vais a quedar sin ojos y eso a mí yo era súper adicta a la televisión entonces he traído aquí algunas publicaciones que si queréis podéis pasar por ahí este es el primer libro de dibujos que tengo que le tengo mucho cariño porque ya lo hice en el 97 con una ayuda de la Diputación Foral de Guipuz con la primera ayuda que me dieron y entonces lo que hice fue recopilar porque tengo como pues no sé ocho o diez cuadernos de dibujo tampoco tantos y recopilé muchos de esos dibujos en este libro en este libro entonces una parte del papel es papel reciclado porque era una época en la que pues la conciencia del papel reciclado y no sé qué se empezaba y quise que que este tipo de papel estuviera en la publicación y luego hay otro papel que es un papel más cuché que es un papel más parecido a estas revistas pues un poco de pues eso como de tendencias o de música o de activismo o de yo qué sé o de o de arte o de lo que fuera que me que me interesaban entonces con el papel cuché lo que pasa es que se ve se transparenta también la imagen que hay debajo entonces a veces se producen pues asociaciones curiosas hay como una imagen latente debajo que bueno pasaban cosas que pasaban al pasar los cuadernos una imagen detrás de otra esta es otra que bueno que hice después que luego ya empecé a dibujar en acetatos y es una imagen un poco bueno entonces ya me voy a ir a otro sitio porque en algún momento empecé a a a dejar a hacer uso ya no tanto a dibujar a partir de imágenes como a trabajar directamente con esas imágenes a partir de las que antes dibujaba entonces para que veáis un poco como ese recorrido empecé a dibujar en papel vegetal empecé a dibujar en papel vegetal el tipo de dibujo ya incorporaba más esa mancha del principio era más parecido a ese dibujo de acrílico sobre papel primero que os he mostrado ¿no? veis y después empecé a mezclar tanto tanto lo que hacía era las imágenes que me interesaban yo las fotocopiaba en blanco y negro o sea había como un filtro un filtro que hacía que esa imagen pues se fuera como un filtro siempre un proceso analógico que hacía que esa imagen en ese proceso como de fotocopiar ¿no? se fuera se fuera cada vez estuviera más contrastada y los negros fueran más negros los blancos como que no hubiera gradación de grises ¿no? entonces lo que ocurría era que y entonces hacía serigrafías las ampliaba o sea que pasaban un filtro de fotocopiado ampliación vuelco a través de la serigrafía sobre papeles de colores sobre papeles blancos que hacía que que esa imagen en realidad se pareciera mucho se acercara mucho a un resultado que podría ser un dibujo por ejemplo si veis esta imagen de aquí ¿no? podría ser un dibujo como los que os he enseñado al principio ¿no? como esa Venus de la que os he enseñado al principio pero es una imagen fotográfica que está fotocopiada que está ampliada que está como filtrada ha pasado por distintos filtros y se ha se ha pues eso se ha contrastado mucho y el y el resultado es está muy cerca de como de una imagen gráfica o algo así ¿no? entonces quería que lo vierais porque como decía el tiempo te da un contexto teórico que antes no tenías de una forma tan clara entonces el paso del tiempo le ha dado a mi trabajo un contexto teórico que tiene que ver con la cultura do it yourself del pan esa cultura del bricolaje hágalo usted mismo ¿no? estas tiendas que vemos hágalo usted mismo bueno pues eso tiene que ver con una cultura del punk y del post-punk ¿no? de si no necesitas grandes infraestructuras para hacer algo solo tienes que querer hacerlo con lo que tienes a tu alrededor es suficiente entonces el dibujo tiene mucho que ver con con esa cultura del aflotomismo ¿no? y si a eso le añadimos pues todos los procesos que yo os he dicho del cristal de que se desmorona y así termina todas esas limitaciones ¿no? a la hora de dibujar pero que que producen forma producen forma una forma concreta pues podríamos decir que efectivamente esa cultura do it yourself del hágalo usted mismo hágalo usted misma pues le da un marco teórico a a este tipo de dibujo podríamos hablar de un dibujo do it yourself si queréis ¿no? un tipo de dibujo muy hágalo usted misma hágalo usted mismo ¿no? eso es y un tipo de resultados muy lo-fi un tipo de producciones muy lo-fi como de baja fidelidad de imagen hay una tecnología de alta fidelidad pues el contexto de este tipo de trabajos y de otros que os voy a enseñar ahora rápidamente estarían dentro de esas formas de esos modos de hacer de la cultura del hazlo tú mismo hazlo tú misma y esas producciones de baja fidelidad lo-fi cultura do it yourself del punk post-punk producciones como de baja fidelidad por ejemplo el color ¿no? pues en los 80 los 80 es una época en la que con el punk y el post-punk surgen los fanzines hay mucha gente aquí que conocerá el formato publicación fanzine ¿no? un fanzine es esto entonces la idea del fanzine ¿no? es son publicaciones que se hacen desde desde una voluntad de conectar con públicos minoritarios de compartir información sobre cuestiones pues yo que sé cocina vegana pues es que no encuentro una una un recetario de cocinas veganas ¿no? pues hago uno ¿no? hago uno a través de técnicas de collage o lo que sea ¿no? ahora podríamos hacer podríamos pensar que un blog es un fanzine yo que sé ¿no? como una forma como de compartir algo con otra gente ¿no? entonces lo que hago es a través de técnicas de reproducción baratas lo fotocopio me monto mi fanzine y yo me lo como yo me lo hizo y yo me lo distribuyo y yo me lo todo ¿no? entonces si quiero hacer una publicación el tema de la técnica no va a ser algo que me que me limite ¿no? pues cojo y lo hago y si es un formato de publicación pues es un formato de publicación este es voy a ir rápido porque quiero que veáis un poco el tono y ya está en realidad ¿no? entonces muchos de estos de estos fanzines lo que hacen es como no tengo dinero para utilizar color pues lo que hago voy a hacer fotocopiar en color de esta manera como estáis viendo ahí ¿no? voy a fotocopiar en color ¿no? entonces claro fotocopiar en color sobre un papel de color pero en blanco y negro es barato entonces puedo utilizar una portada con una cartulina roja fotocopiar en blanco en blanco y negro y tengo una sensación de color un poco indirecta ¿no? más económica más barata ¿no? entonces en esta línea de 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 trabajos de otros artistas que conectan con con este tipo de prácticas y que a mí de alguna manera me han acompañado un poco ¿no? no sé si me encanta mucho el tipo de dibujo pero sí me interesa el lugar desde de cómo están hechos ¿no? entonces Karen Kilimini que es una artista norteamericana que este este libro es un libro que es muy bonito yo me lo compré no sé dónde pero pero es es un libro de artista realmente y es o sea es como un objeto porque es que es un libro que es incomodísimo de leer porque es así de grande y pesa bastante entonces es un objeto porque porque no te lo puedes meter en en tu mochila y llevártelo porque es ya os digo es un incordio entonces tiene esa cosa un poco como de objeto ¿no? como de objeto de arte entonces veis que tiene ese óvalo troquelado y cuando tú abres puedes ver la imagen completa ¿no? que no la tengo aquí pero bueno entonces el libro me interesa porque es un artista que ha dibujado mucho desde esa idea como de del fragmento de lo inacabado si queréis y también a partir de esos procesos de apropiación o apropiación o apropiación y resignificación mucho de la cultura popular de la cultura popular también ¿no? de las revistas pues esto de personajes pues como Carolina de Mónaco o Madonna o Brigitte Bardot yo qué sé ¿no? entonces a veces pone veis ¿no? como los los pie de página ¿no? en algunos lugares dibuja con lápiz dibuja con pastel dibuja a veces sobre las propias fotografías como la imagen derecha ¿no? veis que es una una imagen es una es una fotografía que está que está como dibujada ¿no? es está intervenida con 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 estos elementos gráficos encima ¿no? y me interesa esto es esto es una imagen que fue portada de un art forum de una de una revista de arte y lo que me interesa de esta publicación veis que a veces el 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 fondo te da una dimensión del tamaño del dibujo o sea el fondo el fondo forma parte como de la imagen ¿no? es decir yo los dibujos nunca los he llamado nunca he utilizado tanto el término dibujo aunque aquí lo haya utilizado lo que hago siempre los resultados siempre he hablado de ellos en términos de imágenes he hablado de lo que hago en términos de imágenes no tanto en términos de dibujo porque creo que me he querido distanciar siempre de 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 esa de ese término justamente por 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 lo que se presupone que tiene que ser ¿no? un dibujo traía aquí algunas citas que si queréis luego las las puedo leer que tienen que ver con eso entonces el dibujo este libro también es muy chulo a mí me gusta mucho porque en realidad son dibujos que están fotografiados pero hay fotografías que están como mal sacadas que están como desenfocadas que tienen como unas predominancias azules o rojas como de una mala fotografía como de que no es una buena fotografía ¿no? y eso hace que eso forme parte de esa imagen el dibujo ya no es el dibujo limpio impecable original sino que el proceso de fotografiar eso y colocarlo en una en una revista en un catálogo en una publicación de dibujos hace que esa imagen funcione también como una imagen original con sus predominancias rojas azules con esa cosa desenfocada o sea que que es un proceso casi como de experimentación con eso que está haciendo permanente o algo así ¿no? o sea que que lo que haces no se termina en ese dibujo sino que eso es susceptible de seguir siendo trabajado a través de la fotografía para ver en realidad qué es lo que aprendo con eso ¿no? desde mi punto de vista la práctica artística tiene que estar abierta al conocimiento porque si yo tengo una idea ay yo quiero hacer una botella de agua hasta aquí esta es mi idea plunk y cojo y la hago digo ¿y para qué hago esto? si yo no he aprendido nada ¿no? o sea si me como el proceso de trabajo pues qué aburrimiento ¿para qué voy a hacer esto si ya sé lo que voy a hacer? pues para eso no hago nada y me quedo en mi casa ¿no? es que es un aburrimiento entonces la práctica artística tiene que ver con 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 procesos con empezar con iniciar procesos que estén abiertos al conocimiento porque si tú no aprendes nada de lo que haces y te comes ese proceso de trabajo a veces la idea hay una convención asociada idea proceso resultado o idea resultado ¿no? cuando igual resulta que la idea surge en ese proceso de trabajo yo no sé si tengo una idea pero voy a empezar aquí a marranear yo que sé a dibujar a hacer algo ¿no? y resulta que de esto de esto que hago igual esto no es un final sino que es un principio una mitad o algo de lo que a partir de lo que puedo seguir tirando para seguir trabajando ¿no? entonces eso es a mí lo que me interesa de pues veis aquí distintos tipos de registros ¿no? registros más 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 como desde la mancha desde la línea esa suciedad de color ¿no? ese dibujar dibujar textos por ejemplo ¿no? que es que es algo que que es posible ¿no? o en este caso veis esas esas destellos esos destellos que están en el dibujo pues son producto de la fotografía es una mala fotografía pero no sé si ha hecho la que hablaba de malas formas ¿no? que el arte en realidad tiene que ver con la mala forma o algo así no me acuerdo la argumentación que él daba pero utilizaba el término de mala forma ¿no? pues a veces una mala forma es a veces un buen resultado no implica una buena forma la técnica es importante la técnica es importante lo que pasa es que hay técnicas que están que se pueden trabajar al margen de la idea convencional asociada a una técnica ¿no? entonces yo creo que una característica de la generación a la que pertenezco es una voluntad el trabajar desde una voluntad de construir lenguaje eso era importantísimo y en esa voluntad de construir lenguaje lo que haces es experimentar para ver cómo eso puede llegar a funcionar ¿no? o sea que tú experimentes no quiere decir que vayas a obtener nada pero igual sí tampoco quiere decir que vayas a obtener algo si trabajas desde 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 unos parámetros asociados a lo que se presupone que tienes que hacer como dibujante o como pintor etcétera etcétera ¿no? entonces esta es una una revista y esta es una revista que os he enseñado antes que se llama Arti la directora de la revista de esta revista se llama Kathy Lomas que es una artista inglesa es una revista inglesa esta hay una página web que se llama Arti Magazine podéis entrar y mirar información sobre ella y lo que me interesa ahora de todo esto que voy a pasar rápidamente en realidad es que veáis que en esa mezcla entre imagen fotocopiada y muy contrastada y dibujo hay momentos en donde no sabes muy bien dónde empieza el dibujo y dónde qué es dibujo y qué es imagen entonces esa mezcla me interesa mucho estos son fanzines distintos tipos de fanzines o sea lo que se dice en fanzines o sea fanzines en este caso serían fanzines feministas fanzines queer pues yo qué sé mamacine estáis viendo ahí ¿no? esta es una imagen de una chica que se llama Nina Nintest ella es ilustradora en realidad tiene una formación como ilustradora es una artista belga y lo que hace son dos tipos de publicaciones una solo he traído una de ellas una en la que a modo de cómic muestra su trabajo de dibujo de cómic y otra que es esta publicación en la que ella lo que hace si queréis veis que le pone los fanzines a veces tienen esta cosa un poco como de poner algo que haga que sea como exclusivo único o algo así entonces en este caso ella le pone esto de distintos colores etcétera y a los distintos lugares a los que va para venderlo pues los coloca con un clavito así y bueno pues entonces ya os paso más por ahí si queréis verlos y entonces veis que este sería su trabajo como dibujante que en algunos casos pues tiene esta voluntad también como activista a través del dibujo y estos son algunos otros veis que bonito el del medio crear lo que os decía antes asociado a esto que entraría dentro de lo que se llaman artes aplicadas o así el tejer por ejemplo que no sería arte con mayúsculas pues ella esta imagen me gusta mucho a mí entonces lo que hace ella es ir a los distintos Lady Fest sabéis que son estos festivales de música de mujer bueno mixtos pero de mujeres pero mixtos que tienen sede en distintos lugares de Europa en el marco de esta cultura del hágalo usted mismo hágalo usted misma y ella lo que hace es documentar esos distintos eventos a los que va a través de esta publicación entonces lo que me interesa de este tipo de publicaciones es como a través de un medio tan directo como pues eso como el dibujo pero también la fotocopia lo que serían lo que ahora se llamarían procesos de expresión gráficos de la expresión documenta todos esos lugares a los que ella va ¿qué es lo que ocurre? que si yo no tengo este fanzine no tengo manera probablemente de acceder a esta información entonces lo que decía era que igual con el tiempo se va a poder historizar sobre ello o mirar sobre ello pero los fanzines lo que hacen es documentar o lo que han hecho ha sido documentar mucho el momento presente la aquí y ahora imposible de documentar de otra manera por otro lado por esa necesidad de distancia si queréis y entonces ella lo que hace es pues eso veis que está escrito a mano mezcla a través de esas técnicas del collage que son propias de los modos de hacer hágalo usted mismo hágalo usted misma entonces veis y lo que me interesa es como esa mezcla tan buena entre texto dibujo imagen yo que sé y esa voluntad como de trabajar desde la inmediatez desde lo voy a hacer y lo hago ahora no tengo que esperar a que me traigan la pedazo de cámara en no sé qué el patatín a tener el estudio adecuado a tener el momento adecuado a esperar el momento adecuado a yo qué sé porque sabemos que el trabajo se hace trabajando esperando la inspiración divina porque la inspiración a veces es una fuente como de bloqueos y estas son unas publicaciones a una de ellas le he pasado por ahí de una realizadora de cómic de Calahorra de La Rioja que yo descubrí en los 90 y que es que te mueres porque es que es impresionante que esta mujer no se conozca que no se conozca el trabajo porque o sea claro yo decía esta mujer tiene una formación impresionante para hacer estos cómics y claro lo que ocurría era que super macarra de lo más punky pero es brillante vamos entonces lo que ocurría era que claro que ella tenía una formación de filología inglesa y había vivido en San Francisco y tal y cual pero es que vamos yo no la conocía y no creo que nadie y tiene unas historias pues que son sobre las oposiciones se va con el carro de la compra a hacer las oposiciones le hacen autoestop se levantan los folios bueno bueno en fin yo que sé son unas historias maravillosas pues aquí ya veis y natillas de vidrio publicación veis la publicación entrañable mente asquerosa veis como la separación hace que podamos leer como publicación entrañablemente asquerosa o publicación entrañable mente asquerosa cuidado entonces veis esa especie como de tío vivo la cosa ella habla mucho sobre su infancia en Calahorra la cosa de las verbenas esa cosa como popular que a veces es absolutamente kafkiana y surrealista y esa cosa de mascarada se puede saber de que me río yo veis 250 pesetas estamos hablando de pesetas o sea colecciones vidriosas la editoría se llamaba mala raza en fin una conjunción de estilos veis son las misioneras de la sagrada cloaca pues yo que sé toda la historia ¿no? otro tipo de publicaciones una autora norteamericana pero bueno casi ver un poco el tono de todos estos todo este esto eran unos dibujos que yo descubrí que eran como libros no lo tengo no está aquí bueno que eran libros eso que eran libros para colorear las chicas las chicas no son tías o algo así ¿no? entonces eran libros infantiles para colorear por niñas y niños y tenían imágenes como de este tipo ¿no? pues quiero salir fuera de aquí o yo que sé la idea del cuento y tal entonces eso a mí me gustó cuando lo vi y entonces empecé a incorporar en mis exposiciones talleres infantiles ya está talleres infantiles en donde niñas y niños podían colorear uno de los libros que estoy pasando por ahí mis propios dibujos imágenes de yo en Miquel Euba los compañeros de mi generación los dejo para el final y un poco en esa idea ¿no? de fotocopiar esto en realidad era un trabajo que él hizo previo a la grabación de un vídeo y lo que le interesaban era obtener posturas muy icónicas del pop y del rock y del rock y del punk perdón y entonces veis que son imágenes en las que a veces ha tapado la cara porque igual la cara pues igual tiene derechos de autor pero igual también distorsiona lo que es la postura entonces veis funcionaban como una especie de manual de instrucciones que daba a una serie como de colaboradores para grabar vídeos en donde a esos colaboradores les pedía que mirando esa imagen este tipo de imágenes veis ¿no? por ejemplo la de ahí la de la derecha ¿no? pues hacía que se colocaran como a veces las posturas eran un poco imposibles porque él las había manipulado etcétera ¿no? entonces a partir de eso pues hizo un trabajo en vídeo pero lo que quería ver era esto ¿no? que es una imagen también que en ese proceso de fotocopiado de filtrado de contraste etcétera nos pueden ¿no? acercar mucho como a registros que tienen que ver con el dibujo si queréis ¿no? a veces el proceso que sigamos no es tan importante estos son dibujos también que veis que a veces como los dibujos y las fotocopias parece como que se parece ¿no? que se acercan unas a otras ¿no? y luego quería poner unas imágenes de bueno en realidad voy a poner una y ya está Ichiaro Karid la exposición que tuvo aquí en el Centro de Arte 2 de Mayo tenía unas transcripciones de un trabajo que ella llama Un diario de sueños y lo que hacía era construir frases a través de la de la performance de la acción a través de técnicas de adición y sustracción de palabras entonces lo que hacía era ¿veis? aquí pone seguro será seguro sí será seguro sé si será seguro no sé si será seguro necesito no sé si será seguro lo necesito a través de esas técnicas que son como técnicas de escultura de modelado ¿no? que funcionan añadiendo quitando a través del modelado de la talla si queréis ¿no? lo que hace es producir estos dibujos ella los entiende como imágenes gráficas o como dibujos de esos trabajos de esas otras acciones que registra que registra a través de esta manera uno de los registros es a través de de estas de este tipo de imágenes y ya está entonces tengo algunas citas algunas cosas que que pueden servir para que me han acompañado siempre que pueden servir para entender mejor el trabajo pero igual es mejor que lo hagamos en una dinámica de 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 charla y por otro lado he traído también un un videoclip de una o sea videoclip no esto que se antes se llama videoarte de una videorealizadora norteamericana que conecta un poco con estos modos de hacer es una se llama Sadie Benin es una videorealizadora norteamericana cuyos trabajos están fechados como o sea los trabajos más relevantes o que yo considero más relevantes están fechados como desde finales de los 80 principios de los 90 luego ha seguido trabajando pero concretamente este tipo de trabajos que están hechos con una cámara de juguete que estás comprado en un supermercado que da una una calidad como en blanco y negro con un grano muy 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 marcado una imagen muy contrastada como muy sucia muy mala de muy baja calidad ¿no? y que encima al aumentarla pues pues que entonces tiene unos vídeos que 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 son casi como como acciones grabadas en vídeo o o funcionan a modo casi como de diarios en algunos casos si queréis ¿no? y lo que hace es grabarse en el espacio de su propia habitación y reconstruir mundos imaginarios pues de pues de pues de infancia y de adolescencia y de juventud ¿no? en relación a sus propios deseos y tal ¿no? entonces la música por ejemplo entra directamente de cámara ¿no? no hay no es como que la pone después para que no entre ruido tiene su radiocassette lo pone así y entra la música directamente de cámara ¿no? pues Prince yo que sé un montón de de música que a ella le gusta ¿no? y y tiene muchos por ejemplo los los créditos aparecen como dibujados ¿no? y los pone delante como dibujos que va Sadie Benin a modo de teletexto lo va pasando delante de la cámara ¿no? y entonces o sea es todo hazlo tú misma entonces si queréis pongo el vídeo podemos empezar la charla y lo dejo un poco así como de fondillo y ya está ¿no? porque no importa tanto son en inglés pero no importa tanto ahora mismo lo que dicen como la cosa un poco visual ¿no? tenía como de 16 a 19 años cuando los hizo esto para complejarnos a cualquiera porque vamos da una vida y con 16 años lo que tienen es un trabajo de edición brutal o sea es un trabajo de edición de encadenado que es o sea está todo todo grabado directamente de cámara pero luego hay un trabajo de edición muy potente de hecho su padre creo que era un editor muy lo digo porque claro pues el aprendizaje tiene que ver también bien